Un día 28 de enero, todo el día de esta fecha, Adoramiento Quintero, los ejemplos a la violeta, y va con rumbo al parado. ¡No vas a dar una vuelta! ¡No vas a dar una vuelta! ¡Pasa la violeta, risal! ¡Ven tomando su beso! ¡Sus compañeros le dicen! ¡No señoras, la violeta! ¡La violeta, la violeta, la violeta, la violeta, la violeta dice! ¡¿Para qué son las violetas en la violeta? ¡No vas a dar una vuelta! ¡Y hace el día del salado, rugieron los que le dicen! ¡Ayeres eran los hombres enemigos! ¡Que el aumento quisiera que fuera a cuento! ¡Pero el señor es el que le dio! ¡No vas a dar una vuelta! ¡No vas a dar una vuelta! ¡Ayeres eran los hombres enemigos! ¡Ven tomando su beso! ¡Está bien! ¡No vas a dar una vuelta! ¡Gracias!